En el día de hoy fuimos informados del hallazgo de unos restos óseos de cuerpo humano. De inmediato nos desplegamos al sitio con las unidades investigativas, donde efectivamente se halla en este lugar, en un botadero de basura del barrio Ciudadela 20 de Julio, esos restos en alto grado de descomposición y deterioro, como también se encontró vestigios de tela y pedazos de madera, posiblemente de un ataúd y a su vez restos de flores en alto grado de descomposición, que muy seguramente había pertenecido a una exhumación de este cuerpo. Continuaremos en la investigación para esclarecer quiénes son los responsables de haber dejado estos restos óseos en este lugar.